La reciente alza de pasajes por diversas líneas transportistas ha sido motivo de quejas y reclamos por la sociedad civil y por entidades del sector transporte, que afirman resistencia de conspiraciones por parte del dirigente de la empresa de transportes N con una presunta constatación de precios de combustibles. Al respecto, el acusado respondió de tales afirmaciones y justificó la nueva tarifa de las unidades que él representa. Amigo periodista, ¿quién de nosotros como transportistas vamos a estar a favor que se incremente el precio de los combustibles? En la vida, no solamente es combustible, pero es un incremento que nosotros utilizamos a diario. De ninguna manera descartamos que hay un 30 céntimos de pasajes, ¿cuántos años? Repito, esta alza de los pasajes nuestros no es a raíz de las últimas alzas, sino constantemente a partir del año 2013 hasta hoy se ha incrementado un promedio de 50. Asimismo, declaró que la empresa y la asociación de transportistas que él dirige no sería el único sector que cambió su plan tarifario por uno más elevado. Este es de la empresa N, y lo que a mí me incomoda, que por decir como que salga un representante de una central, que es el que representa a las empresas del señor Arroyo, ¿no? Entonces salga a decir que mis integrantes de mi empresa no van a subir. Pero sin embargo acabo de demostrar que empresas como ellas, como los cedros, ¿está ahí? Los cedros, Arco Hermano, que también es de esa central, tienen los precios más altos que los nuestros. Entonces no salgamos a mentir a la... Finalmente, agregó que modificación del costo de pasajes es exclusivo de cada empresa, previo análisis interno respectivo, desligándose así de responsabilidades por el reciente incremento. Gracias. 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 Gracias.